El Teatro Escayola, que volvió a la vida en el mes de abril del presente año, tras décadas de permanecer cerrado, fue declarado Monumento Histórico Nacional por parte del Ministerio de Educación y Cultura, reconociendo el valor histórico del edificio, pero también ese importante aporte cultural, no solamente para la comunidad tacuarembuense, sino para la comunidad de todo el país. Otorgarle el valor de Monumento Histórico Nacional a este teatro, lo que significa darle una protección particular, o sea, hay que cuidarlo, no se puede intervenir de cualquier manera, y significa también jerarquizarlo. Ponerlo en conjunto con muchos otros monumentos históricos nacionales que forman parte de lo mejor de nuestro patrimonio, de esa manera reconocer que este teatro no solo tiene valor para el departamento de Tacuarembuense, sino que tiene un valor a escala nacional. Esto jerarquiza el teatro, jerarquiza el departamento, es una expresión cultural que los tacuarembuenses lo sentimos como propio, y haber recompuesto este espacio, este lugar de cultura, de arte, en el cual hay toda una historia que debemos de saber también proyectar, y desde esos valores culturales cimentar lo que es el futuro de la sociedad tacuarembuense. Ayer de noche estábamos en el Teatro Machó de San José, otro hermoso teatro, hoy estamos aquí, hay muchas salas de enorme valor en todo el interior, además con programaciones muy buenas. Bueno, esto también es una invitación a que los montevideanos salgan extramuros, hagan unos kilómetros, vean cosas maravillosas que hay en el interior, entren en contacto con las comunidades locales, y así nos enriquecemos todos. La Declaración de Monumento Histórico Nacional también implica beneficios fiscales al momento de realizar inversiones para su preservación. Hay que tenerlo en cuenta, el no pago de IVA en materiales cuando se trató de la recuperación, conservación o restauración de un bien. Hay una devolución, el Estado devuelve, digamos, beneficios fiscales, eso. Y tiene también, por supuesto, la posibilidad de que el Gobierno Nacional lo apoye en algún proceso que requiera en el tiempo, ¿no? Porque, bueno, acá ha habido un esfuerzo muy importante desde lo local, eso nos exige también a comprometernos desde lo nacional. El Teatro Escayola celebró esta Declaración de Monumento Histórico Nacional con la presentación desde Nueva York del pianista uruguayo Gustavo Casenave de reconocida trayectoria internacional.